¡Qué raro que se ve el tiempo cuando uno espera la cura de este mal, de nuestro mal! El destino es esperar, olvidar lo que pasó, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad. Con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Qué distintos son los días, aquellos días! Como susurros del pasado despertó. Y cinto tu color, a mi sangre, a mi pasión. Lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad. Con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. ¡Ahora sé quién soy! Soy boliviana, soy peruanichema, buchequen, también la aleviana. Soy paisana, de hecho mala, de fuerte mala. Soy la estadística de suerte de esta semana. Soy el dolor de cabeza, tu enfermedad que supuestamente nos cesa. Soy esa niña dormida, que ha dejado perdida, ay perdida, ay perdida, ay perdida. Que ha dejado perdida, que ha dejado perdida. Que ha dejado perdida, ay perdida, ay perdida, ay perdida, ay perdida. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma esquina. Que ha dejado perdida, ay 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 perd De la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma tono, de la misma tierra. que es la misma calle, que es la misma esquina, que es la misma suyo, que es la misma tierra, que es la misma calle, que es la misma esquina. ¡En la vida! 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 ¡En la vida!